Este es un estudio que realizamos en cuatro países de, bueno, no, en Latinoamérica, en cuatro países de muchos centros, acerca de cómo fueron las pacientes obstétricas con todos estos cambios durante la pandemia, ¿no? Aquí está toda la parte que ya hablamos de los cambios. Y mencionar específicamente la obstetrizia crítica. Lo primero, en Estados Unidos desarrollaron esta investigación con 61 casos confirmados de COVID-19 entre marzo a junio de 2022. El 88% fueron casos leves, concurso leve. 12% llegaron a un estadio grave o crítico. Factores de riesgo hispanos, raza negra, obesidad, edad materna avanzada, comorbilidades como la hipertensión y hipercolesterolemia. No existieron muertes maternas y existió un óbito. No se demostró la transmisión vertical, y que quiero hacer hincapié justamente en ese hecho, de que muchos existen confusiones en la literatura, ¿no? Dicen que hay transmisión vertical, lo cual no es cierto. La transmisión vertical se define como la presencia del virus en órganos del recién nacido, o en órganos fetales, o en vena umbilical. Esa es la definición de transmisión vertical. Lo que sucede es que hay muchos reportes en la literatura sobre casos que han encontrado fragmentos virales en la placenta. Evidentemente la placenta es la barrera que evita que pasen los fragmentos virales hacia el producto. Entonces, no confundir. Eso no es transmisión vertical. Y este artículo, muy importante, son 61 casos de Estados Unidos, demostró que no existe transmisión vertical. De igual manera mencionar este artículo, que fue realizado pues en España, acerca del SARS-CoV-2 en el embarazo, las características. Y de igual manera, como ustedes ven aquí, no existe transmisión vertical, ¿no? Solamente asociación con la prematuridad. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Como les digo, nos parece muy interesante hablar siempre de la literatura internacional de países avanzados. Yo creo que por la política. Pero nosotros queremos describir nuestros casos. En el Hospital del Norte, donde yo trabajo, atendimos seis pacientes con preeclampsia y COVID-19. No tienen ustedes. Son cinco pacientes, son seis pacientes con preeclampsia. Y la mayoría intercurrió con eclampsia, así como crisis hipertensiva. Algunos necesitaron incluso la administración de nitroglicerina, nitroprusiato. Fueron diagnosticadas por pruebas rápidas. Una alcanzó a hacer la PCR en tiempo real. Tuvimos tres pacientes ventiladas de las seis. Dos salieron muy rápido y una tardó 14 días en salir del ventilador. Las plaquetas no se afectan mucho por el COVID-19 durante el embarazo. Y otro dato muy importante es la transaminasa. Sí existe esta isquemia también en las pacientes con COVID. Y el APGAR, vean ustedes, al mismo momento del nacimiento, los cinco minutos, 6-9, 6-9, 9-9, 9-9, 8-9, 9-9. Realmente no afecta al producto. Y todas las PCRs que se tomaron en los productos, tiro negativo. No existe la transmisión vertical. Este es un caso muy interesante de una pacientita que ustedes la ven aquí intubada, pronada, saturando 92% porque estaba distresada con COVID-19 durante su embarazo. Se hizo la cesárea y posterior a la cesárea se la pronó incluso con el riesgo porque ella saturaba 70% por el distrés que tenía. Incluso atendimos a una mujer de Haití que llegó escapando de la situación sociopolítica de su país, llegó y la atendimos aquí en nuestro hospital. Aquí tienen un artículo de cuidado intensivo a muy alta altitud, lo que hablábamos de los artículos que venimos desarrollando con el grupo de investigación que tenemos. Y este es el artículo final. COVID-19 y obstetricia crítica en cuatro países de Latinoamérica. Lo que hicimos fue con un grupo de colegas que trabajamos en obstetricia crítica, de todos estos lugares que ustedes pueden ver, jueves recolectamos los casos donde metimos nosotros a nuestros seis pacientes. El caso que más, el hospital que más contribuyó a este estudio fue el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. Eso deben sentir orgullosos ustedes, colegas peruanos. Metió 17 pacientes que fueron el 42.5% de los 40 pacientes estudiados. El resto corresponden a Colombia, Camino Universitario, Hospital San Jorge de Pereira, Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, Regional Universitario, Clínica San José de Cucuta. O sea, metieron gran cantidad de pacientes. En Bolivia introdujimos estos seis pacientes. En Paraguay, dos pacientes. Y aquí ven ustedes seguramente lo que les interesa. ¿Cómo se están presentando las pacientes obstétricas con COVID-19 a nuestros hospitales en Latinoamérica? Con una presión arterial media de 96, sistólica de 128. Interesante. ¿Por qué? Esto nos lleva mucho la atención durante el estudio. No se olviden que la puerta de entrada al virus son los receptores de enzima convertida a la gentesina tipo 2. Es por eso que los pacientes con hipertensión arterial tienen peor evolución. Y es súper interesante que nuestros seis pacientes, por lo menos, aquí en el Hospital del Norte, intercurrieron con crisis hipertensiva. Es como si el COVID indujera mayor hipertensión, ¿no? Súper interesante. Entonces, la presión arterial sistólica, vean ustedes, de 128 en promedio. También es muy interesante mencionar esto. Presión arterial diastólica 78, frecuencia caríaca materna 75, frecuencia respiratoria 21, frecuencia caríaca fetal 142, temperatura 36 y saturación 94%. Fiebre fue el signo más importante por el cual las pacientes se presentaban a la consulta, ¿no? A la consulta de emergencias muchas veces. Porcentaje, 45%. Tos no productivo óseca, 37%. Mialgia es 30 y dificultad respiratoria en un 25%. Ustedes saben, la preocupación de la paciente embarazada es siempre la inmunosupresión relativa, la inmunodepresión relativa, que en infecciones virales, por ejemplo, por varicela, se sobreinfectan muy fácilmente los pulmones y terminan con neumonía, insufina respiratoria y pueden morir. Sí es una realidad que el COVID puede llevar a las pacientes a ventilación mecánica y a distrito respiratorio, ¿no? Obviamente. Insufina respiratoria aguda, 35% el motivo de ingreso a los cuidados intensivos. Choque séptico, 12%, coagulopatía que justifique hemotransfusión 7.5, falla renal con diálisis 7.5, falla renal sin diálisis 2.5. Hemoglobina en promedio 12, vean ustedes la anemia fisiológica muy importante. Leucocitos 11.000 dentro de lo que esperamos. Linfocitos 2.100, afortunadamente no son tan bajos como 1.500 o menos. Plaquetas 216.000, creatinina 0.7, o sea, el COVID en la embarazada no afecta a los riñones, tampoco el hígado. Procalcitonina, proteína seroreactiva, ferritina, fibrinógeno 485. No nos olvidemos que el fibrinógeno es normal en el embarazo de 400, lo normal en personas no embarazadas es de 200. El pH 736, PO2 83, CO2 32 en promedio, bicarbonato 18, PAFI 222. Dímero D incrementado entre 2 a 5 veces, 25% de ocasiones. Obviamente en relación al fibrinógeno incrementado, ¿no?, de ese organismo materno que se prepara para el parto. Cuando los metemos a ventilación mecánica a las pacientes embarazadas, volumen tidal 6.4, frecuencia respiratoria 17, presión meseta 27, presión media 16, presión pico 29, un poquito tendientes a los límites superiores porque son pacientes con pulmones rígidos. Presión positiva telespiratoria, la famosa PIB 9.9 cuando programamos el ventilador mecánico. La driving pressure o la presión de conducción de 15, que se encuentra por encima de lo recomendado de 12. La complianza estática, que es la que nos interesa, de 38. Son pulmones realmente muy poco compliantes, distensibles. Son pacientes con pulmones muy rígidos por la enfermedad del COVID. Fracción inspiratoria de oxígeno que requieren 56%. Y ya para terminar, yo quiero destacar, la mortalidad materna intra-UCI es muy alta a comparación en los países desarrollados. Es del 15%. 6 de las 40 pacientes incluidas en el estudio murieron por insuficiencia respiratoria. Esto nos llama la atención porque ustedes saben que en terapias intensivas especializadas, vale decir de trasplante cardíaco, vale decir coronaria, infecto y demás, la mortalidad tiende a ser baja, tiende a ser del 10%. Peor todavía en terapias intensivas y neco-obstétricas suele ser del 1 al 2%. Nos lleva mucho la atención esto. La población obstétrica sí es una población vulnerable que a pesar de cuidados intensivos puede morir. La mortalidad perinatal fue el del 2.5%, solo un caso de los 40 murió. La edad materna, por medio de 27 años, es una edad muy joven a comparación de Europa y Estados Unidos. Comorbilidad, la hipertensión lateral sistémica 8% en relación a lo que les mencionaba de los receptores. Antivirales utilizadas en un 7.5%, destacando el Avifavir, el Remdesivir. La ventilación mecánica invasiva fue aplicada en un 25% desde el ingreso, si son pacientes que requieren soporte ventilatorio mecánico. Las complicaciones asociadas, noten ustedes la preclamcia, el acrónimo HELP y la hipertensión gestacional. Para terminar con el acrónimo HELP, es un acrónimo. Si hablaríamos de síndrome nos referimos a signos y síntomas, ¿verdad? Pero el HELP solo tiene datos de laboratorio, es un acrónimo, no tiene síntomas. Este es el primer estudio multicéntrico latinoamericano que hemos desarrollado. Es muy difícil estudiar en Latinoamérica, pero es un intento de unirnos y de tener nuestra propia casuística. Eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes, lo que desarrollamos en obstetricia crítica, obstetricia crítica en la altitud, y lo último que hemos tenido oportunidad de describir de las pacientes embarazadas. Ese es mi correo electrónico, mi WhatsApp, por si quieren contactarme, y quedo atento ante cualquier pregunta.